Llegas de repente tú No me dejes solo, por favor Llévame contigo, amor Que sin ti me perdo Llévame a la cima de un rincón del cielo Llévame hasta el último suspiro eterno Llévame, amor, amor, amor Por favor, llévame Tú sabes qué bonito es Despertarte cada mañana Tú sabes qué bonito es Que sin ti me pierdo Llévame a la cima de un rincón del cielo Llévame hasta el último suspiro eterno Llévame a la cima de un rincón del cielo Por favor, llévame Llévame, llévame, amor No me dejes solo, por favor Llévame, llévame, amor Que sin ti me pierdo Llévame a la cima de un rincón del cielo Llévame, 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 amor, amor, amor Por favor, llévame 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 Llévame, 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 amor, 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 amor Gracias.